La capital y distintas regiones amarecen con varios conflictos en cuanto al tránsito, barricadas que han cortado el tránsito. Esto es lo que usted está viendo, es lo que sucedió esta mañana en distintos puntos de nuestra capital. La ruta 78 cortada por ambos sentidos, un taco bastante importante, sobre todo la gente que viene de Padre Hurtado hacia Santiago a trabajar. Barricadas, ruta 78 cortada por ambos lados. A eso de las 6 de la mañana comenzaron las barricadas en la ruta 78 en la autopista del Sol. Se le atribuye esto al movimiento Ucamau, quienes interrumpieron con barricadas el acceso a Mayoco. Y también la ciudad de San Antonio se encuentra aislada, no se puede ingresar a San Antonio por ninguno de sus accesos debido justamente a la gente que se ha movilizado. Aquí en la capital en sí, el sector departamental, también en la comuna de Peñaflor y varios otros sectores en este martes 26 de noviembre se encuentran con barricadas y manifestaciones. En esto, con el llamado de huelga general que se hizo para este día de hoy por parte de la mesa Unión Civil. De unidad nacional. Unidad nacional. Hay barricadas que se reportan en la ruta 5 al norte en el sector El Parrón, en Avenida Grecia, a la altura de los Tres Antonios. En Valparaíso también hay diversos incidentes, específicamente en la calle Rasuris, en el camino intersector de las Glorias Navales, eso ya es en Viña del Mar. Esa es la carta internacional, el camino internacional, claro, el vino de Concon con Viña del Mar. Perfecto, ahí entonces hay reporte de barricadas, tú decías en San Antonio se encuentra cerrado el acceso a esta ciudad, también el acceso hacia la ciudad de Santo Domingo, en Alto Hospicio, en Iquique, en Antofagasta, en el norte de nuestro país también se reportan diversos incidentes. Es un amanecer complejo en cuanto a los desplazamientos, alteración del orden público, específicamente en cuanto al bloqueo de calles, avenidas y carteras que son muy, muy importantes. Fíjate que, siendo que acá en el canal, en la entrada, donde de alguna manera estamos colindante con un par de comunas, se siente, lo conversaba con nuestra productora ejecutiva, con la Mane, el olor a caucho quemado, que desde muy temprano en la mañana se madrugaron con estas barricadas en donde, como decía, el olor se puede percibir casi como si fuera un incendio en las dependencias de nuestro canal. Sí, fíjate que aquí mismo, en la comuna de Macul, yo al menos en el tránsito desde mi casa de acá no encontré ninguna, llegué bastante fluido, pero el olor se siente bastante. Usted viene desde el sector de Curauma, inspector, y llegó muy temprano también al canal. ¿Tuvo algún problema en el tratamiento? Bueno, pasé por la barricada de Casablanca, por la misma que pasó a la diputada... Carol Cariola. Carol Cariola, noche estuvo haciendo la fiesta a los chiquillos ahí, y yo pasé cuando ya estaba humillando, así que no tuve problemas. Y más acá, bueno, algunos maderos en el camino, pero me da la impresión que fue un camión que se le cayeron. Aparte de eso, nada más, pero yo me vengo muy temprano, así que no tengo que decirlo. Es verdad, hay distintas barricadas y cortes de tránsito, es una jornada que va a ser bastante compleja, difícil. Les contábamos ya de lo que pasó en la autopista del Sol a la altura de Mayoco, con el tránsito cortado hacia ambos lados, o sea, ambos sectores. También Fuerzas Especiales llegó, hay otro grupo del mismo movimiento, que ya lo decía Germán, se identificaron como Ucamau, que hicieron una nueva barricada en Pedro Aguirre Cerda, con Departamental, donde interrumpieron el tránsito con lienzos. También llegó personal policial a ese sector. Se han reportado barricadas en Ruta 5 al Norte, a la altura del Parrón, en Avenida Grecia, a la altura de Ezequiel Fernández, en Departamental Contobalaba, y también en Avenida Santa Rosa, a la altura del Paradero 27. Y a todo esto se suman algunos trastornos en el Metro de Santiago. Exactamente, le vamos a estar contando lo que sucede con el Metro. Antes, decirles que hay algunos servicios de buses de la costa que han sido suspendidos, debido a que no están las condiciones para garantizar la seguridad, tanto de los pasajeros como de los conductores de estas máquinas. Estamos hablando de la línea Pullman Costa, que lo ha anunciado a través de su cuenta de Twitter. Y en el Metro, la línea 3 presenta problemas en la zona de cambio de vía, en la estación Castillo Velasco y Plaza Egaña. Se suspende entonces la combinación que existe en Plaza Egaña, entre dos líneas, y la línea 13, básicamente, llega hasta la estación Ñuñoa. Claro. Entonces, las dos últimas estaciones, que son de Plaza Ñuñoa y Castillo Velasco, que está ahí en Larraín, Contobalaba, no está disponible. No, en serio. Solamente, entonces, servicio entre los Libertadores y Ñuñoa. Claro, o sea, se privilegia, como nos explicaba ayer la gente del Metro, la extensión está llegando desde Ñuñoa hasta los Libertadores, pero las estaciones intermedias están muy complicadas. Ahora, pero Ñuñoa es importante porque conecta hacia Providencia con la estación Los Leones. O sea, es la forma de volver a agarrar la línea 1 ahí. Sí. O sea, digamos, están las dos arterias, pero más cortas, por Providencia y a la Rosa. La línea 1 está disponible entre Pajarito y Los Domínicos, con las siguientes estaciones cerradas, Baquedano, Santa Lucía y Los Ceros, solamente para combinar. O sea, está perdida en términos de combinación, nada más. Pero la línea 3 amanece hoy día con problemas. Se ha dicho que es un desperfecto técnico, eso es lo que ha señalado el Metro. En cuanto a estas dos estaciones cerradas, todavía entonces continúa este desperfecto técnico. Esa es la razón que hasta el momento ha dado el Metro de Santiago. Bueno, conveniente. Hay que entender, digamos, que las partes del tramo que se acaba de cerrar de la línea 3, que parte en Eduardo Castillo Velasco, autogalado con Larraín, y que comienza a bajar por todo ir a Razaval, hasta dar la vuelta y llegar hasta Plaza de Armas y un poco más allá. La verdad es que el fin de semana tuvo un comportamiento bastante particular en relación a los otros días, que tiene o dice razón con la toma del mall precisamente de Plaza Gaña, que hasta ahora había estado relativamente tranquilo, y que como parte de las manifestaciones de los dependientes de las tiendas, por la cantidad de horas que le hacen trabajar, que finalmente no coincide con el horario del transporte, fue que comenzó quizás al parecer cortar las tres primeras estaciones de la línea 3 hacia la cordillera que cruza toda la raza a la raíz. ¿Me permite un segundo? Y también anoche en la ruta de Las Palmas, mucha gente la va a ubicar, ¿no? Vía Las Palmas, por arriba. Acceso a Viña del Mar. Sí, un señor reportaba que había un chiquillo, perdón, un caballero, con una escopeta disparando a los automóviles que pasaban. ¿Cómo? Un señor disparando... ¿Para al azar? Sí, a los automóviles que pasaban con una escopeta. A mí me llamó profundamente la atención eso, porque es cierto que Las Palmas de repente hay barricadas, pero un hombre con una escopeta dispararle a los autos, ya eso es nuevo. Pasamos a una segunda etapa que no conocíamos. Un problema de orden público importante. Además, Las Palmas ya representa problemas en términos viales. O sea, es una ruta más o menos compleja de manejar. Si encuentras con alguien con una escopeta, es peor. Son situaciones bastante complejas, pero poco a poco se está tratando de normalizar, como es el caso de la autopista del Sol, que a la altura del kilómetro 28, en Malloco, en donde estaba esta barricada, que había cortado el tránsito en ambos sentidos, finalmente ya están habilitadas en ambos sentidos todas las pistas tras el retiro de las barricadas. O sea, hay también una acción por tratar de normalizar esta situación que está afectando a distintas partes de nuestro país. También hay problemas en Temuco, en la ruta 160. Es un día que va a ser bastante complejo. Esto se da en el marco del llamado a huelga general, que para este 26 de noviembre hizo la Mesa de Unidad Social, que convoca, entre otros gremios, al Colegio de Profesores, a algunos movimientos gremiales, a la misma Central Unitaria de Trabajadores, también trabajadores de la salud. Bueno, esta Mesa de Unidad Social tiene más de 150 organismos, órganos que lo componen. Ellos son los que convocan a esta huelga general para esta jornada, que ya tuvo su anticipo el día de ayer, a partir de distintas actividades que se convocaron para el inicio de esta semana. Es un amanecer complejo. Vemos que la alteración principalmente de vías de acceso, muy importante, a ciudades como Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, San Antonio, todo lo que tiene que ver con los accesos a los puertos también, está bloqueado por parte de manifestantes. Ahí claramente se ve que hay una cierta coordinación, porque la verdad es que todas las ciudades que Germán nombraba, incluido también Coquimbo, La Serena, Viña del Mar en el sector de Rodelillo, Valparaíso, el Camino Internacional, como lo mencionábamos recién, a la misma hora, 6 de la mañana, 6 y cuarto de la mañana comenzaron las barricadas. Tienes un buen punto, Eduardo, porque por ejemplo uno, cuando te llega atrás de las redes sociales, el día de las manifestaciones de hoy va a ser con tal motivo de fondo, de tal naturaleza, digamos, vamos a protestar por la FP, ponte tú, ya. Y tú sabes que hoy día había una huelga general, pero en ninguna parte, dentro de todas las formas que te llegan, de cómo es que van a empezar a tapar las rutas principales. Y no creo que nace espontáneamente. Realmente nace de una coordinación... Claro. ...de otro chat privado, digamos, que no es el que le llega a uno, de que hoy día va a haber una movilización de tal o cual manera. Hay otro, digamos, que se arma, digamos, de una manera más específica. Es que si uno piensa, te genera un impacto tremendo, porque es cuando la gente está saliendo, además que sabemos la cantidad de gente, por ejemplo, que usa la Ruta 78, la cantidad de gente de Melipilla, Maipú, San Antonio, Santo Domingo, Yoyeo, que viven ahí, pero que trabajan en Santiago, trabajan en la región metropolitana. Entonces, el impacto es gigantesco, lo que te provoca una barricada. Así es. Hay información también del metro de último minuto. Se restablece el servicio en la línea 3. La combinación con línea 4 en Plaza Gaña vuelve a estar disponible.